Capítulo 2 Charla virtual Segunda parte Oh, hoy tengo que arreglarme porque el chico me gusta mi tomar a comer Uh, sí Uh, hola Bueno, por lo que vean yo también tengo que arreglarme Porque voy a ver chica, mi futuro Pura novia, tiene unos ojos verdes como cristales ¡Me encanta! De hecho me puso unos cucharas Tengo unos bombones para darle y por suerte descubrí que le encantan Bueno, voy yendo Lindo para espiar ¡Wow! ¡Vualá! ¡Irra esperándolo afuera! Hola, perdón te estaba esperando ¿Qué te traje una sorpresita? Una pequeña sorpresita De hecho ¡Qué linda! Bueno, pues La vamos a guardar Sí ¿Cómo te dirías que me gustaban los pupimones? No sé Es que se me van los ojos No sé Eh, digo No sé Eh, yo siempre estoy adivinado Eh, ¿vamos yendo? Sí Vamos Vamos ¡De cero! Sí, lo estamos yendo Oh, ya llegamos ¡Wow! ¿Este? ¿Es el bar? Eh, sí Ya verás Que tu amigo Te trae barras de lujo ¡Qué bueno! Ah, buenos días Bienvenidos Al restaurante Lilo Especha ¿Qué van a ordenar? Eh, ella ordena Está bien Eh, bueno Eh, dos gaseosas Una para ti y otra para mí Y, eh, no sé Pocha clove Bien Listo Bueno Eh, esperamos en la mesa Sí Yo ya les sirvo Vamos a buscar la mesa Ah, vamos Aquí está perfecto Y miren Un tele ¡Wow! Pero qué lindo tele Está lindo para charlar cosas, ¿no? Sí Yo pensé lo mismo ¡Ajá! Eh, oh ¡Wow! ¡Hola! Gracias Aquí tienen la comida Disfrútenla Gracias ¿Cómo te está yendo? En la universidad Muy bien ¿Y a mí? Sí, a mí también Y voy a tirar un papel Eh, sí, a mí De hecho Me gusta una chica ¿Y quién es? Eh, no te puedo contar Es algo Personal Cuando le miras a los ojos Esos ojos verdes Es tan bello Digo ¿Tiene ojos verdes? Eh, sí Eh, pero No Eh Ali, ¿tú gustas de Ali? Eh, sí De un chico Pero no Nada más Eh, bueno Eh, bueno Eh 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 ¡Mosa! ¿La cuenta? Sí, ya te esperaron Está bien Vengan a casa a retirar Uh Bueno, veamos Son Doscientos pesos Uh ¿Doscientos? Qué barato Ah Ahí está en el plato Gracias Aquí tiene el recibo Uh, ok Adiós Que la pase bien Adiós Muchas gracias por venir Ya, ya Vamos ¡Au! Uy, discúlpame Eh, sí Yo también estoy nervioso Ya sé lo que se siente De hecho Está muy Feo Un saludo